Este sábado 17 de agosto de las 20 horas en el Teatro Municipal de Nuestra Comuna se realizó una especial gala de canto y piano con dos reconocidas exponentes de la música docta de nuestro país Pilar Peña, maestra concertista sanbisantana radicada en Francia junto a María Soledad Mayorga soprano e instructora vocal de la Universidad de Chile actividad organizada por la Municipalidad de San Vicente de Tahuataua Para mí es un gusto estar aquí y en realidad es más que la segunda vez porque cuando yo era estudiante venía a los encuentros de música docta en la época yo estudiaba en el Isuche, en Santiago y aquí estaban empezando los encuentros de música docta a nivel escolar y yo participé en aquella época así que para mí es súper entretenido volver, encontrarme con personas de mi familia aquí, que no veo muy seguido porque como no vivo en Chile y tocar aquí para este público tan lindo y tan receptivo que como que les agrada mucho venir a escuchar y estar aquí con el corazón y los oídos abiertos para recibir lo que uno trae así que un gran placer Sí, sí, el año pasado vine con otro colega, un tenor, Daniel Farías y ahora con Soledad que es soprano y bueno, vamos a ver qué es lo que hacemos para una próxima ocasión pero encantada de estar aquí, disfrutando mucho de hacer música en este lugar este teatro hermoso que tienen que potenciar porque es un lindo espacio y la gente de San Vicente se merece aprovechar y optimizar al máximo estos lugares me parece estupendo yo pienso que no hay que jerarquizar es decir, que está bien que haya música docta está bien que haya música tradicional está bien que haya folclore está bien que haya música popular y está bien que eliminemos las fronteras y que toda la gente sepa que puede venir a un concierto de música docta y que sepa que nosotros también con mucho placer vamos a escuchar un concierto de jazz o de folclore y que nos encanta bailar cueca y que hay que sacar los mitos y darnos cuenta que somos todas personas y que la municipalidad hace muy bien en potenciar y en fomentar todas las manifestaciones culturales eso le hace bien a la gente le hace bien a todo el mundo y eso ayuda a la comunidad a sentirse unida a sentirse bien a generar una identidad común y a avanzar es muy importante música docta, música tradicional folclore, cueca, jazz, lo que venga todo hay que hacerlo en el Teatro de San Vicente y en todos los espacios culturales de los que dispongan la verdad es que con Pilar desde que pisamos el escenario nos dimos cuenta de que el teatro tiene una factura como arquitectónica técnicamente hablando es fantástica para hacer este tipo de repertorio entonces estamos aparte de lo felices de estar acá digamos a nivel como musical estamos muy felices de haber tocado en un lugar que suena tan bien así que estamos felices y como que uno necesita hacer mayores esfuerzos para que suene bonito entonces estamos felices yo los veía felices estaban como entregados a la explicación que yo les daba de cada obra y con mucho respeto recibieron cada una de esas explicaciones y escucharon la música con mucha atención yo estoy feliz con la reacción de ellos que sigan que sigan las invitaciones para más colegas aunque sean o no sean de la región que vengan a conocer el teatro porque de verdad es un lujito de verdad que sí una maravillosa gala con un programa muy selecto muy seleccionado muy bien seleccionado realmente ellas llevan 15 años lo dijeron vinieron a celebrar sus 15 años de amistad musical y se nota muchísimo ese fiato y ese trabajo entre ambas cada una es una destacadísima intérprete maestra en su disciplina el canto y por otro lado el piano cierto Pilar es bueno concertista y además profesora de piano y radicada en Francia ha trabajado ha enseñado en varias academias y conservatorios de Francia y bueno Soledad también tiene una destacadísima carrera acá en Chile parte de la Camerata de la Universidad de Chile cierto y bueno tuvimos un maravilloso concierto realmente un lujo poder contar con dos intérpretes de esta calidad y lo reflejó el público la recepción que tuvimos y la alegría con que todos nos vamos después de este magnífico concierto realmente una noche especial en San Vicente dedicada al canto y a la música así que especialmente también con el interés del municipio de la oficina de cultura de nuestro alcalde de ofrecer este tipo de espectáculos a la comunidad así que realmente contentos de la convocatoria de la recepción y de lo que aquí se dio hoy día de la oficina